Ya casi llegaremos a mi casa Giovanni, te va a agradar mucho conocer a mis padres. ¿Segura que no habrá problemas? Es que no quiero que tus padres me juzguen o me digan algo, no más porque soy un humano. Tranquilo Giovanni, todo va a estar bien, solo tienes que estar calmado. Pulpina tiene novio jajajaja, Pulpina y Giovanni se quieren besar. ¿Ahora los enamorados quieren un momento a solas? Jajajaja XD. Adelante Rianze, por lo menos es la primera vez que conozco a un chico. Hola es un gusto saludarles a ustedes dos, me llamo Giovanni, y soy de Tierra Firme. Yo soy Tiburina, princesa de los tiburones, y ella es mi amiga Esther la princesa de las estrellas. Chicas, nos encantaría quedarnos un rato, pero le prometí a Giovanni llevarlo a mi casa a conocer a mis padres. Pues a ver si no te regañan, porque habías roto las reglas de Salacia. Nunca pueden comprender mis sentimientos por Giovanni, mejor nos vamos querido. Nos vemos, cuídense mucho. Pulpina tiene mucha razón, no debimos haberle dicho sobre esas tontas reglas. Ya mejor ni decimos nada, porque nos vamos a ver a Marcelo y Hugo. Ya llegamos Giovanni, esta es mi casa. Se ve bonita, que tal si me quedo aquí para que tus padres me conozcan aquí afuera. No seas tantito, tu eres mi invitado especial. Mamá y papá, ya llegué y traje a un amigo. Bienvenida a casa hija, y tu jovencito me pareces un chico agradable. Muchas gracias su Alteza, pero yo a pesar de que no sea un príncipe, quiero mucho a su hija. Me alegro mucho que digas eso muchacho, solo espero que ustedes dos lleven una relación muy tranquila. Mamá, ¿has visto dónde está mi papá? Ahí viene hija, es que él estaba en su oficina. Papá, sé que estás molesto conmigo, pero es que debes entenderlo. Yo rompí las reglas porque amo mucho a Giovanni, él no será un príncipe pero es una buena persona y si no quieres aceptarlo, lo entiendo perfectamente. Te felicito mucho Pulpina, no debí ser duro contigo por haberte alejado de la persona que amas. Giovanni es un gusto conocerte, soy el rey pulpo, pareces un buen chico, porque no vienen a comer. El placer es todo mío, señor yo lo respeto mucho y no quiero problemas. En fin, basta de tantas charlas, todos vamos a comer. Cuéntanos Giovanni, allá en tierra firme tú vives solo, ¿o tienes padres? Vivo con mis padres, lo que pasa es que me gusta venir de vez en cuando a la playa. Ya veo, así que casi no te acompañan tus padres, ellos trabajan mucho ¿verdad? Así es su Alteza, pero ahora que conocí a Pulpina ella empezó a cambiar mi vida. Ay Giovanni, estás haciendo que me sonroje mucho. Muy bien chicos los felicito por ser novios, como ustedes dos ya saben aquí hay reglas en Salacia. Mi amor podrías dejar de hablar sobre esas reglas, lo que deberías hacer es ponerte feliz al ver a tu hija con alguien a su lado. Ya basta mamá y papá, por favor lo anden peleando frente a mi hijo Giovanni. Pulpina, me estás abrazando muy fuerte. No voy a soltarte querido, porque tú eres el único hombre que yo amo mucho.